Nosotros hoy es estar con el equipo de trabajo acá de Trenquelauken, notificarles que ya da comienzo la obra y juntarnos con el Intendente para agradecer el apoyo que ha tenido todo el proyecto, que esperemos en un año esté concretado. ¿Cuántos años hace que ya está instalado Scania aquí en Trenquelauken? Nosotros, como sucursal hace 8 años, que estamos arrendando, alquilando un lugar en la estación YPF, que fue la prueba piloto, una casa de repuestos primero, el servicio después, y el apoyo de los clientes ha hecho que hoy tengamos que tener un concesionario instalado en Trenquelauken. Nosotros lo que vemos cuando hacemos instalación es ver el parque instalado de camiones Scania que hay. Hoy el parque que tiene Trenquelauken en las zonas aledañas es muy importante y hace que tengamos que tener una estructura de servicio de 8 o 10 áreas de trabajo. Eso es lo que va a tener el concesionario. Estos son proyectos que ya hoy hay gente trabajando Scania acá en la zona de Trenquelauken, estamos hablando de un equipo de 15 personas aproximadamente, y la idea del proyecto con crecimiento puede llegar hasta 25 o 30 personas. Es una concesionaria integral, tenemos área de taller donde brindamos todos los servicios, comercialización de repuestos, venta de camiones, venta de buses, administración. En realidad es una concesionaria integral la que estamos poniendo acá. Nosotros ya tenemos 8 años en Trenquelauken y la verdad año a año el crecimiento en servicios, el crecimiento en ventas nos sigue sorprendiendo y por supuesto ello es uno de los factores por los cuales estamos invirtiendo lo que estamos invirtiendo aquí. ¿Cómo ve el momento que está viviendo el país como director de la empresa? Bueno, yo te puedo hablar específicamente de lo que es el sector transporte. El sector transporte está con un buen nivel de actividad. El nivel de ventas que estamos teniendo este año versus el 2011 hay una caída, pero aún así es el segundo mejor año de la historia para Scania en Argentina. Es un muy buen año. Los clientes están en un buen nivel de operación y creo que con las últimas medidas que ha tomado el gobierno está afianzando y facilitando lo que es el financiamiento y con ello la renovación se viene dando. Lo cual para nosotros en el sector transporte este está siendo un buen año. Los clientes están en un buen nivel de actividad, le diseño me vio a la vida, eso lo que les permite que están pasando. Lo que subimos desde el interior del exterior hay una caída de la vida, esa actualidad hay una caída. Lo que subimos a la humanidad y a la ciudad de la ciudadУ GAL walkmente en scarcity,